Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Y va dejando una huella Que no se puede borrar Y va dejando una huella Que no se puede borrar No te vayas todavía No te vayas por favor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía Llorar cuando dice adiós Que hasta la guitarra mía Llorar cuando dice adiós Algo se muere en el alma Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Algo se muere en el alma Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Y va dejando una huella Que no se puede borrar Y va dejando una huella Y va dejando una huella Que no se puede borrar No te vayas todavía No te vayas todavía No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía Llorar cuando dice adiós Algo se muere en el alma